Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por Jurassic World Evolution y vamos a seguir con otro episodio más, ya que habéis apoyado tantísimo la serie. De hecho, no me esperaba ni tantos likes ni tantas reproducciones en este juego. Así que sin más, vamos a ello. Hoy tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que conseguir un dinosaurio de estos súper buenos, de dos estrellas, como podéis observar aquí. Y ahora mismo nos ha salido nueva investigación disponible. Jurassic World Evolution, lote de dinosaurios del reino caído. Desde luego, el nombre épico lo tiene. Seis dinosaurios nuevos. Usa su investigación para los fósiles, vale, sinoceratos... No os voy a mentir, no me suena ninguno, ninguno de los que pone aquí así por el nombre, no. Quizás cuando lo vea sí, pero ahora mismo sí, no. En fin, ¿qué he hecho así en plan fuera de cámara? Pues fijaos, creo que he puesto este helicóptero, que creo que no lo visteis en el primer episodio, que de hecho lo podemos utilizar para pilotarlo. Mirad, podemos coger el helicóptero, ¿veis? Bueno, tarda un poquito en despegar, le cuesta un poquito... ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Veis? Fijaos. Y lo cierto es que se controla bastante... Bueno, espérate, ahí. Se controla bastante bien. Y podríamos sedar a lo que vienen a ser los dinosaurios, pero no lo voy a hacer porque es tontería. O sea, ¿para qué voy a sedarlos, sabes? O sea, no tiene sentido sedarles porque sí, ¿verdad? Y nada, simplemente para que lo veáis. Al final decidí hacer un hotel porque, pues ya estamos llegando a tener bastantes visitantes. Así que he dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer otro hotel. Bueno, otro hotel no, voy a hacer un hotel para que se puedan quedar a dormir, ¿no? O sea, porque si no, tienen que llegar, pirarse, no sé, es un poquito más mierda, ¿no? En fin, ahora mismo tendríamos que empezar a incubar más dinosaurios de Ceratosaurus. Me apetece. O sea, simplemente me apetece sacar un Ceratosaurus bastante bueno, así en plan con un genoma bastante bueno. Aquí podemos mejorar bastantes cosas del genoma. Y fijaos, este del primero todavía nada, pero aquí ya le he puesto respuesta inmunitaria. Esto hace, pues, que sea... tenga más puntuación, pero baja la viabilidad. ¿Veis? Viabilidad 86 y tendría que haber bastante más. Esto aumenta su ataque, es decir, su agresividad, esto aumenta su dureza. Y este todavía no he encontrado nada porque todavía no tenemos el 100% del genoma. Así que eso es lo que he estado haciendo un poquito fuera de cámara. He estado enviando así en plan expediciones y fíjate este qué bueno. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Este fósil de momento lo vamos a dejar ahí porque creo que con este de calidad buena, creo que ya llegaremos al 100% del genoma. Y hoy vamos a empezar, pues, con esos dinosaurios nuevos, ¿no? A ver... Ajá, yacimiento agotado, ¿veis? Tendríamos que empezar a cogerlo de aquí. A ver, ¿y dónde están las excavaciones estas nuevas? Tendrían que salir por aquí, ¿no? A ver... Pues no veo la excavación nueva, o sea, no... No sé, estas son las que teníamos antes, ¿os acordáis? Bueno, el Dracorex. Mirad, me gustaría sacar un Dracorex. De momento vamos a enviar aquí una búsqueda de exploración y todo eso. Y nuevo genoma completado. Ya tenemos el Ceratosaurus completadísimo. Por cierto, voy a empezar a poner así en plan nombres. Mira, a este quedó pendiente ponerle nombre. Y le voy a poner el nombre de José. Venga, voy a ponerle José, ya que me ha comentado José Luis. Pues mira, toma, aquí lo tienes. Y por cierto, aprovechando que acabo de ver tu comentario, para ver los requisitos de cualquier juego, cualquier juego que esté en la plataforma Steam, S-T-E-A-M, Steam. Simplemente, cuando vais a comprarlo, que estáis ahí en plan, pues que lo habéis seleccionado, simplemente bajáis hacia abajo y ya está, en mayúsculas, requisitos. Y ahí te lo pone, ¿vale? Para cualquier juego, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepáis. A ver, quería sacar otro Ceratosaurus más, porque fijaos, sociabilización, hay que tener cuidado, porque creo que si sacamos otro puede ser que se vuelvan un poco locos, ¿sabéis? Así que no sé, quizás habría que hacer el recinto más grande, para que no estén tan apretados, y así la sociabilización no sube tanto, supongo que habría que hacerlo, ¿no? Bueno, más cositas, más cositas. A ver, el ADN ya lo tenemos a tope, así que esto ya simplemente es venderlo para sacar pasta. Así que genial, ya podemos crear... Ah, no, espérate, espérate. Vamos a ir al centro de investigación. Uy, perdón, que... a ver, que no, que... Suelta, hombre. Vamos a ir a la investigación, y vamos con la información genética. Vamos a poner, pues por ejemplo, mira, sí, este. Vamos a intentar investigar nuevos rasgos para... para ir sacando, pues mejores dinosaurios poco a poco. A ver, incubación. Me gustaría sacar, ahora que tenemos el 100% del genoma, me gustaría toque... juguetear un poquito con este último. Veamos, podemos ponerle de momento este de aquí. Los puntitos, ¿cuántos suben? Suben bastante. Yo creo que se lo podríamos poner, ¿verdad? Yo creo que sí, venga, vamos a aplicar este gen, y va a salir con 90% de viabilidad, que está muy bien, y tendrá 119 puntos, que será el dinosaurio, pues que más va a llamar la atención, de nuestro parque. Tenía pensado hacer más Ceratosaurus, pero creo que empezaremos hoy con el nuevo recinto. Poco a poco, ¿vale? De momento, vamos a crear nuestro nuevo y modificado al 100%, el primer dinosaurio, 100% modificado en cuanto al genoma se refiere, y, bueno, no voy a abrir la puerta de momento, porque todavía no toca. Vamos a ver un poquito. Vale, tenemos cuatro. Cada dinosaurio tiene una dieta particular. Recuerda poner el tipo de alimentador correcto en los cercados. Yo soy de carne roja. Vale, parece ser que no había entrado todavía en los comederos, pero sí, tenemos bastante comida, aunque yo me atrevería a poner otro incluso. Pero bueno, de momento tranquilidad, ¿vale? La expedición ha vuelto, sí, parece ser que ha vuelto. Vamos a investigar otra vez más a los Dracorex, porque me gustaría sacar otro. Enfermedad. Una enfermedad, gente. A ver. Uy, uy, uy. Este está enfermito, ¿eh? Enfermo, resfriado común. Vale, pues si no recuerdo mal, ahora nos teníamos que ir a la estación de guardas. Equipo. Alladir tarea. Y medicar. Pobre Cripsok, que se ha puesto enfermito. Pobrecito. Venga. Mirad cómo van los del equipo. Los del equipo de guardas. Fijaos, fijaos cómo van. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale. Pequeño tirón momentáneo. Espero que no se repita. A ver. ¿Por qué están entrando por ahí? Me estoy empezando a preocupar un poco, ¿eh? No sabía yo que iban a entrar por esta puerta y iban a abrir todo esto. A ver. Lo lógico sería, coño, chicos. No, 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 no me jodas. No me jodas. Vale, vale. Se cierra. Se cierra tiempo. Madre mía. Se habría podido liar muchísimo, ¿eh? Esto es una putada enorme. O sea, ¿cómo entran por esta puerta y hacen todo este camino? Hmm. Esto es un problemón. O sea, para ir soltando dinosaurios, no. Pero... Pero vamos para... Para esto. Hostia. Estoy un poco perplejo, ¿eh? A ver. Ya que estáis aquí, añadir nueva tarea. Meter de aquí la comidita. Ya que estáis aquí. Y estamos teniendo beneficios por minuto 134.000. Flipala. A ver, pues esto es un problema muy grave, ¿eh? Estoy pensando incluso en quitar la puerta y poner una valla. Tal cual, ¿eh? O sea, poner una valla y ya está. Mirad, hacemos una cosa. Ya que en este lado no voy a meter más carnívoros porque esto simplemente será de Ceratosaurus. Lo que voy a hacer es sacar rápidamente a este dinosaurio de aquí que fijaos en cuanto se cree lo voy a sacar y simplemente quitaré esta puerta. Y ya está. Ya no tendremos este problema. ¿Sabéis? Ya no estará el problema. Así que perfecto. Mandamos otra expedición y vamos a comprobar, pues, que las investigaciones continúen. Perdonad que de vez en cuando me calle o que deje de hacer cosas, pero ya os digo, es complicado moverse en plan todo el rato y saber exactamente qué hay que hacer a cada momento. Es complicado. Así que espero que me disculpéis. Y ahora vamos a continuar con las investigaciones. Vamos a investigar. Ajá, investigación. Aumenta los rasgos de ataque y defensa. Atene los craps. ¿Cómo? Crotalinos. Crotalinos. Madre mía, es que voy a tener que hacer trabalenguas antes de venirme a grabar Jurassic World porque si no os me quedo enganchado. Vale. A ver. Los Dracorex. Ahí los tenemos. Podríamos ir pensando ya... Bueno, fijaos. A ver, ¿esto cómo está funcionando? Ah, no puedo ver cuánta gente hay. Ni nada de eso. Vaya. Bueno, pues de acuerdo. Vamos a echar un vistazo a las tiendas que hace tiempo que no veo nada. A ver, vender por... ¿Podemos retocar esto un poquito? No. No, no. No puedo retocarlo. No. Así está bien como está. Vale. De acuerdo. Un dinosaurio ha alcanzado la madurez con éxito. Ah, vale, vale. Ya tenemos el Ceratosaurus aquí. Vale, perfecto. Que, por cierto, ya sé qué nombre le voy a poner. En fin. Vamos allá. Por cierto, algunos me habíais pedido si podía cambiar el color de la piel y todo eso. Sí, poco a poco. Poco a poco iremos haciendo, ¿vale? Soltamos al dinosaurio. Espectacular. Este será el alfa seguro. Seguro. Claro, es que impone, ¿eh? Uf, pedazo gritaco ha pegado el campeón. Vale, vamos a abrir la puerta. Y que pase con sus amiguetes. No, no, déjame a los herbívoros. Déjamelos... Ahí. No, no, no. Para la derecha. Para la derecha. Hazme caso. Ahí, ahí. Venga, vete para allá. Esa es. Pasa, pasa. Uf, se está gritando, ¿eh? ¿Se puede venir el primer combate? No, no. Ha sido un... Hola, primo. Ha sido un simple hola, primo. Ok, pues aquí lo tenemos. ¿Cuántas estrellitas tiene? A ver, puntuación. De acuerdo, puntuación básica. Mira, se va a comer tal cual. Consigue una puntuación de dinosaurio. Mira, este tiene 1,7. Buah, habría que hacer más todavía. Habría que modificar más el genoma. Vale. Sociabilización lo tiene al borde, ¿eh? Ya no podemos sacar más. Así que lo que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a quitar la puerta porque ya no vamos a meter a más. Y ya está. Vale, perfecto. Ok, vamos a poner el nombre. Y en honor a Fernando que me ha pedido que llame a uno. Mibiro. Ahí está. Yo, sinceramente, no sé si se ha invitado... Digo, perdón, si se ha inventado él ese nombre. O si es de alguna parte. No tengo ni idea. Pero yo, pam. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bien. Pues aquí vamos a quitar la puerta porque, fíjate, este... José, no vayas mirando las puertas. No las vayas mirando, ¿eh? A ver, vamos a colocar rápidamente. Vaya electrificada. ¿Vale? Uy, no, no, aquí no es. O sí. Sí, sí, cállate. Es aquí, es aquí. Hace un poco de tiempo que no juego y ya no me acuerdo de nada, ¿sabes? Me puedes cagar. A ver, no, no, no. Haz un... A ver, a ver, a ver. No puedo hacer sin más... Esa es. No, no, no puedo. Obstruye no sé qué. A ver, espérate. ¿Y lo puedo hacer por aquí delante? Sí, mira, aquí delante sí. No, tampoco. ¿Y más para acá? Tampoco. Aquí. Vale, perfecto. Y esta puerta... Bueno, de hecho no la voy a quitar. No la voy a quitar porque tampoco molesta. Imagino que si ven esto cerrado ya no intentarán pasar por aquí y irán por aquí, ¿vale? Para los herbívoros. Ok, continuamos con las expediciones. Perdonad, que es que ya os digo, como hay tantas cosas que hacer, pues me cuesta a veces estar con todo. Veamos cuánto tenemos de genoma. 63%. Ahora ya, gente, ya que tenemos un parque bastante bueno, ahora ya vamos a procurar sacar dinosaurios con más estrellas. ¿Sabéis? La introducción de este gen aumentará los rasgos de defensa y resiliencia. ¿Resiliencia? No sé ni lo que es esa palabra, pero bonito será. Muy bien. A ver, tenemos un millón. Podríamos ya empezar a hacer un recinto totalmente distinto para sacar otro tipo de dinosaurio. Lo que ocurre es que tampoco os penséis. Una cosa, a ver, realmente me gustaría poner quizás los triceratops. Estaría bien poner los triceratops, quizás, y unos cuantos herbívoros más juntos, ¿sabéis? Y que no estén todos aquí amontonados, ¿sabéis? A ver, el parque, cómo van los ingresos. Bueno, bueno, hay unos ingresos muy, muy buenos. Quizás, a ver, cómo está el aforo. Vale, no lo tenemos a tope aquí todavía, así que no hace falta crear otra tienda. Pero ya empieza a subir, ¿eh? Ya empieza a subir bastante, de hecho. A ver... Uy, qué poca gente hay aquí, ¿no? No podemos bajar el precio para que venga más gente a consumir. A ver, voy a bajar el precio aquí. Quizás si pongo esto y ahora lo subo un poquito, quizás podemos sacar un pelín más. A ver, a ver, a ver, esperemos un poco. Mira, a la gente está entrando ya más en la tienda, ¿eh? Porque vendemos productos distintos. Vale, lo vamos a dejar aquí y nos plantamos. Venga, más cositas. ¿Qué más podemos investigar por aquí? Me queda menos de un minuto. ¿Esto para qué es? Ajá, se puede aplicar... Ah, mira, esto es lo que me decíais, ¿no? Los patrones de piel. Vale, esto es para cambiarle el color a un dinosaurio. Ok, perfecto. Todavía nos queda sacar cuatro dinosaurios más para que todos tengáis vuestro nombre con vuestro dinosaurio. A ver, yo pienso que sí. Los triceratops suelen ser un poco agresivos, la verdad. No nos vamos a engañar. Son un poco agresivos. Por cierto, la sala de control, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí, en la sala de control? Ah, vale, fósiles. Ah, mira, desde aquí puedo ver los fósiles también. No lo sabía. Vale, ya tenemos el gen. Aquí tenemos nuevas cositas. Fijaos, aquí tenemos la historia del Draco Rex, que es un herbívoro, por cierto. Yo no lo sabía. Yo, como tiene la palabra Rex, pues, en mi ignorancia pensé, pues, que no era herbívoro, sino que era carnívoro. Yo lo pensaba. Aquí tenemos los genomas nuevos, que hemos ido desarrollando. Aquí los tenéis. Ya os digo, tiene muchas cosas este juego. Tampoco me voy a parar a enseñaros absolutamente todo. Ubicaciones nuevas, ¿veis? Que van saliendo así, pues, cada vez más dinosaurios. Y yo imagino que a lo largo, pues, de que vayamos ampliando más el parque, irán llegando más. A ver, cercados. No, de eléctrico no. De momento eléctrico no. A ver, este cercado podría ser enorme, pero yo creo que vamos a hacer una cosa, pues, un poquito más pequeñita, ¿no? A ver, primero camino. Ya sabéis que a mí, bueno, ya sabéis. A ver, si no lo sabéis, pues, os lo digo ahora en un momento. A mí me gusta hacer los caminos primero. Se deberían de hacer después, básicamente, pues, porque así tienes ya la zona un poco mejor, ¿no? Porque si haces el camino después te molesta a la hora, pues, de administrar el espacio, ¿no? Y hay que quitar caminos y esas cosas. Pero, mirad, yo de momento voy a hacer un camino así, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner el siguiente recinto. ¿Qué será para los... para estos? Lo diré. No os preocupéis que... A mí me cuesta, pero diré. Los triceratops. Eso. Vamos a poner aquí triceratops. Así que vamos a hacer, sin más, un vallado así. A ver, aquí está el tope, así que vamos a apurar al máximo. Perfecto. Sinceramente, ya os dije yo que en cuanto a lo estético, yo no me fijo mucho. La verdad, no me fijo mucho. Dejad que vea un poquito el espacio que tenemos disponible. A ver un poquito... ¿Dónde está? Vale, ahí está la línea. Vale. Pues sí, sí. Vamos a ir cortando ya por aquí. Porque si no os lo voy a hacer demasiado grande. Pero vamos, lo estoy haciendo enorme. Los triceratops aquí no se van a poder quejar, desde luego. Vale, ya tenemos la primera valla de todas. Ahora, evidentemente, habrá que hacer una puerta para pasar dentro. Ahí estamos, perfecto. Y quizás tendríamos que contratar a nuevo equipo de guardas. Así que vamos a contratar ya dos equipos de guardas. Y vamos a contratar... Ah, no, no puedo hacer otro helicóptero. No puedo contratar a otro. Vale. Pues entonces, investigación. Continuamos investigando. Vamos a investigar el cambio de color de piel. Y sacaremos un triceratops con el cambio de piel. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a las expediciones. Y vamos a darle cañita a los Dracorex. Me gustaría sacar un par de triceratops y Dracorex. Me gustaría sacar esos. ¿De acuerdo? Completaremos el objetivo con la seguridad. Y ahora vamos a empezar a colocar las cositas por aquí también. A ver. A ver. ¿Colocamos la valla electrificada ya? Sí. A lo mejor decís, Grume, tampoco hace falta ser tan, tan, tan cuidadoso. Me gusta. Me gusta ser cuidadoso porque prefiero ser precavido. Gastarme más de la cuenta ahora. Que después se me estén escapando los dinosaurios. Y yo esté estresado, ¿sabéis? Uy, esto lo he hecho un poco demasiado grande, ¿eh? ¿Puedo hacer control Z? No, no puedo hacer control Z. Vale. Pues hay que tener más cuidado entonces. Lo voy a dejar así. Es una pérdida de espacio. Pero bueno. No pasa nada. Espérate porque es que con los árboles estos... Mira. A ver. Ahora mismo los árboles me molestan, ¿verdad? Pues mira. Me los cargo. Pam, 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 pam. Me los cargo todos. Como podemos crear árboles, pues entonces no me importa el quitarlos. ¿Sabéis? Si hacen falta, pues los creamos otra vez y ya está. Que es que ahora mismo me molestan para construir. Venga. Todo fuera. Realmente la altura del terreno y todo eso no lo voy a tocar. Lo voy a dejar al natural. Lo voy a dejar al natural, ¿vale? A ver. Vaya, hombre. Un arbolito que he dejado está ahí todavía machacando. Vamos a ver. Tira la cámara. Pero... A ver. ¿Por qué te empeñas en joderme, jueguito? A ver. Míralo. Pues ala. La valla va a estar por fuera. Ala. Voy a hacer aquí una cosa rara. Vale. Perfecto. A ver. Sinceramente. Estáticamente hablando es una mierda. Pero bueno. Así se va a quedar. Ya han llegado los fósiles. Así que vamos a ir al centro de expedición. Rápidamente. Vamos a mandar, evidentemente, más expediciones para el Dracorex. Continuamos. A ver si hemos tenido suerte esta vez. Vale. 100.000. Me da un poco igual ahora mismo. 72%. Vamos ya. Vale. Más o menos. Más o menos vamos bien. Procedo a continuar con lo que viene a ser el cercado eléctrico. Ya os digo. Yo siempre peco mucho de ser un cagao. La verdad. De tenerlo todo ahí tope bien hecho. Y tope seguro. ¿Sabéis? Lo prefiero hacer así. Ya os digo. Es mi forma de jugar. Así que espero que os guste. Seguramente muchos diréis. Ojalá se te escapen los dinosaurios. No sé qué. No seáis así. No me seáis así, gente. Por favor. Aunque vamos. Seguramente dejaré que se escape algún dinosaurio para que veáis un poquito qué es lo que pasa. Pero vamos. No os penséis tampoco que pasa gran cosa. A ver. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una galería mirador. A ver. Uy uy uy. Uy uy uy. A ver. Primero que nada. Date la vuelta. Así. Y obstruye construcción. Claro. Tendríamos que quitar. Tendríamos que quitar esta valla. ¿Verdad? A ver. Con el suprimir no era. Bueno. Da igual. Venga. Quitamos esto. Y creo que ahora sí que me va a dejar colocarlo aquí. ¿Cierto? A ver. Sí. Aquí estamos. Vale. Pues perfecto. Aquí tenemos un mirador. Y seguramente colocaré otro mirador aquí. Pero de momento no. ¿De acuerdo? Colocamos esto por aquí. A ver. Genes. Alpino. Vale. Perfecto. Creo que ya no nos queda nada más que investigar la verdad. A ver un momentito. Ah no. Sí. Mira. Tratamiento disponible. Esto es nuevo eh. Parásito. Ancilostoma. Madre mía. Ya os digo. Tendré que hacer trabalenguas antes de venir a grabar. A ver. Podemos ponerle ya mejoras ¿verdad? Ah no. Todavía no. No puedo meterle mejoras. Vale. Estamos investigando todavía entonces. 78%. Vale. Otra expedición más. Y seguimos con los Dracorex. Seguimos. Seguimos. Vamos. A tope. Que la fiesta no pare. A ver. Ah. Sí. Aquí tenemos que poner electricidad. No sé si tendremos que hacer otra. Otra central eléctrica. Pero. Ya veremos. Pero voy a hacer electricidad por aquí. Ahora. Siga por aquí. Aquí. Colocamos aquí. Y enganchamos. Vale. Medianamente bonito ¿no? A ver. Aquí hay electricidad que no llega. Pero no pasa nada. Ahora en cuanto acabe de hacer todo. Iremos viendo. Lo que yo no sé es por qué no llega ¿sabes? Bueno. Supongo que podemos colocar otro. Y supongo que si lo coloco aquí. Que realmente no molesta para nada. Y los dinosaurios tampoco pueden llegar. Pues. Lo coloco así. Y ya tenemos electricidad en todas partes. ¿No? Todavía no. Ah no. Lo que necesito es. Más electricidad. Pero. Vale. Más electricidad. Pues sí. Habrá que hacer otra central eléctrica. Pero yo me acuerdo que podíamos investigar algo. Para mejorar. Los edificios. Mira. Sí. Fíjate. A ver. Reduce el riesgo. Mira. Aumenta la producción total de las centrales. Vamos a investigar esto rápidamente. Y a ver. ¿Qué más cositas podríamos montar aquí? Aunque no tenga suficiente electricidad no pasa nada. Si hace falta crearé otra estación de electricidad y punto. A ver. Aquí claro. Habría que crear un laboratorio para soltar a los dinosaurios. Y estaría bien colocarlo quizás aquí ¿no? Aquí estaría bien. Así que voy a demoler esto. Bueno claro. Pero es que estará muy junto. ¿Veis? Esto no lo he pensado yo muy bien. A ver. Supongo que podría hacerlo aquí ¿no? Quizás sea un poco raro. Y mal gasto espacio. Pero. Yo supongo que no está mal del todo ¿verdad? Mirad. Ya conseguimos un Genova bastante importante del Dracorex. Continuamos. Continuamos con las investigaciones. Y a ver. Yo creo que no sería tan raro colocarlo aquí ¿eh? Así que vamos a intentarlo. Vamos a destruir esta valla de aquí. Y vamos a colocar un laboratorio. Un laboratorio aquí es más grande de lo que recordaba. A ver. Obstruido. Obstruido. Bueno pues espérate. Es que yo no quiero colocarlo. A mí me gustaría colocarlo aquí. Pero no sé por qué pone que está obstruido. ¿No veis? Pero claro. Es que. Buah. Tendría que haber colocado el laboratorio antes de hacer nada. A ver. Aquí yo creo que cabe. Lo único pues que está un poco junto. Junto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos la valla. Vamos a intentar colocar el laboratorio aquí. A ver. El camino está demasiado encima. Vale. Pues lo quitamos también. Quitamos el camino también. Y a ver si se puede colocar. Ya os digo. Es que a veces esto es algo puñetero. Pero esta vez ha sido culpa mía ¿eh? A ver. Vale. Ahí lo tenemos. Queda un poco raro. Lo sé. Tendría que haber hecho la galería. Pues mira. ¿Sabes qué? Uy. Tienes dinosaurios que los visitantes quieren ver de cerca. La cuestión es que no pueden. Construye instalaciones para aumentar la visibilidad. Y proteger a los visitantes tras un cristal de seguridad. A ver. Sinceramente. Lo quito. Y lo muevo. Pero es que realmente. Nah. Mira. Es lo que he comentado siempre. A mí las cosas. Hacerlas estéticamente bien. Se me da horrible. Así que sin más. Voy a dejarlo así. Tal cual está. Y punto. Así que ala. Que la luz llegue aquí. Y ahora. Pues que esto. Aquí. No. Construido. Vale. Aquí. Aquí. Vale. Todo junto. Todo bien juntito. A ver. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué significa esto. O sea. Comida. Comida. ¿Pero de qué? Camino no conectado. Vale. Ah. Mira. Aquí falta comida. Vale. Pues. Cogemos a. Un equipo de guardas. Añadir tarea. Y. Les. Les mandamos a reabastecer. Ya se apañarán para que no los maten. ¿Sabes? O sea. Ya. Ya espabilarán. Aunque. Este está muy cerca. De la. De la puerta. A ver. Si se. Voy a estar atento. Porque si se escapa. Si se escapa. Voy a tener que reaccionar rápido. A ver. Cierra la puerta. Cierra. 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 Vale. Vale. Ha cerrado a tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Ha tirado a morderle. Para mí que le ha atacado. Eh. Y mirad. Siempre están. Cerca de la puerta. Eh. Os estáis fijando. Que siempre están cerca. Esto es un peligro. O sea. Cambiar esto de la comida. Es un auténtico peligro. Bueno. Vamos a enviar rápidamente otra expedición más. Aunque ahora ya vamos a por Dracorace y a por Triceratops. Vale. Perfecto. Vamos a investigar a estos. Mirad. Ya tenemos 90%. Perfecto. Con un 90% ya se pueden hacer cositas. Es impresionante. Perfecto. Nos han dado ahí una bonificación. Están felices. Así que. Investigamos esto de aquí también. Y ahora vamos a potenciar. Eh. 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 Producción mejorada. Comprar. Ahí estamos. Y ahora vamos a comprar más producción también para esta. Aún así no llega. No llega la energía todavía. Parece que no. Parece que todavía no. Vaya. A ver. Esto por donde ve. De acuerdo. Pues parece que no. A ver. Camino. Vamos a enchufarle un camino. No. Así. Ya os digo. Un poco chapuza esto. Y aquí. ¿Qué es lo que pasa? Falta electricidad aquí y aquí. Pero ya os digo. Es que no me. No me dice. No me dice exactamente. Ah. Mira. Aquí me salen las estrellas. Cágate. Vale. Pues creo que sí que será electricidad. Porque aquí hay conectado. Subestación y subestación. Sí. Me hará falta crear otra. Vale. Pues no pasa nada. Central eléctrica pequeña. La vamos a colocar. Pues mira. Vamos a colocarla aquí. ¿Vale? Que no molesta. Y ya está. Uy. 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 Pillamos. Y aquí. Y enganchamos aquí. Vale. Con esto ya tenemos. El problema de la electricidad. Solucionado. Y ahora. Pues vamos a crear. Un triceratop. Podríamos ir creando un triceratop. Ahora que lo pienso. Porque a ver. Tenemos 77. Vamos a empezar a modificar el genoma. Que no es lo mismo. A ver. Mirad. Aquí ya podemos cambiarle el color. Que esto no sé quién me lo pidió. Voy a mirarlo ahora en un momento. A ver. Un momento. Un segundo. ¿Quién me lo pidió? Ahora no lo veo. Un momento. Ahí tenemos fósiles por ahí. Pero es que os digo. Es importante. Es importante. Ahora no lo encuentro, tío. No recuerdo quién me lo dijo. Os juro que vi el comentario. Pero ahora no lo veo. Bueno, pues no pasa nada. Le voy a cambiar el color y ya está. A ver. Gente, patrón, árido. Viabilidad baja bastante. A ver. A ver. Así es el fuente. Pero así es otro color. Vale. Vamos a sacarlo de otro color. Vamos a ponerle... A ver. Con qué gen sube más. Mira. Con este sube bastante. Vale. Pues espérate, espérate. Es verdad. Hay que darle a enter. Es cierto. Vamos a empezar con el primero. Así, tal cual. Vamos al siguiente gen. Y le vamos a colocar... Aprendizaje intuitivo. Instintos agresivos. Esto es un poco peligroso. Vamos a poner este primero. Que tampoco lo hemos usado. Este ya lo he usado. Instintos agresivos. Vamos a poner instintos agresivos. Uno aunque sea. Y este todavía no podemos modificarlo. De acuerdo. Así sería el Triceratops. Pero de momento no. Porque quiero investigar un poquito más del genoma. Antes de ponernos a hacer cositas. Vale. Así que venga. Aquí tenemos uno por aquí. Ya tenemos casi al 100% del Dracorex. Por cierto. ¿Cuánto llevamos de episodio? Media hora. Se pasa rapidísimo. Bueno. Ya tenemos suficiente electricidad. Tenemos nuestro siguiente parque aquí. Y ahora podríamos colocar... Porque en esta zona no hay nada. Algo. A ver. Un refugio de emergencia. Me gustaría colocar. Y vamos a ponerlo aquí. A ver. Un momento. Un momentito. Ahí. Aunque sea un poco medianamente recto. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer uno de visitantes. Tienda de regalos. Venga. Una tienda de regalos. Y la vamos a colocar al lado del refugio. ¿Por qué no? Lo vamos a colocar aquí. Y también vamos a hacer un restaurante de comida rápida. Y lo vamos a colocar justo enfrente de lo que viene a ser la tienda de regalos. A ver. Aquí. Limitaciones del terreno. A ver. Y si lo muevo un poco... A ver. Es que, ¿veis? Es cuestión de... Ahí. Era cuestión de milímetros. Me he tenido que concentrar y todo con este último clic. Madre mía. De acuerdo. Más cositas. Podríamos hacer otro mirador para que llegaran a verlo. Ya me he cagado, tú. Pensaba que era algún dinosaurio pegando algún chillido o algo. Y me ha asustado. Digo, no me jodas que se me ha escapado algún dinosaurio. Vamos a ponerles comida. Herbívoros. Desde el suelo. Venga. La vamos a colocar justo aquí. Vamos a poner un par. Un par. Sí. Venga. Un par. Y... ¿Qué más podemos ponerles? Para que estén a gusto. No, realmente poco más. O sea, poquito más. A ver. Lo que sí que podemos hacer es colocar algunos árboles. Vamos a colocar algunos árboles por aquí. Eso es. Por aquí, por el fondo. Un poquito. Ahí. Pam, 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 pam. Y ya está. Tenemos que ponerle agua también. ¡Ojo! Isla desbloqueada. Isla muerta. Ya podemos ir a la siguiente isla. Así que... Genial. A ver. Tormentas tropicales. Y la zona C. Más conocida como Isla muerta. Una isla recién desarrollada. Se puede decir que el nombre es bastante... apropiado. Incluso tiene su gracia, la verdad. Vale. Pues a ver. En la siguiente isla habrá... Por cierto, perdón por el golpe que se estaba a punto de beber y no sé qué he hecho que le he pegado ahí. No sé ni a qué le he pegado. Perdón. A ver. Tormentas tropicales. Abre los refugios de emergencia para proteger a los visitantes de las tormentas peligrosas. No, de peligrosas. Gestión de UCA y equipo de guardas. Gestión de crisis en el parque y repara daños producidos por las tormentas. Enfermedades peligrosas. Vale. De momento nos vamos a quedar aquí porque, a ver, acabamos de abrir una nueva zona y tengo pensado sacar nuevos dinosaurios, ¿sabéis? En el siguiente episodio sí que nos vamos a mover a la nueva isla. Porque creo que ya dos episodios en la primera, que es todo muy facilito, pues yo creo que está bastante bien. Y para coger yo y practicar un poquito, es decir, adaptarme a la mecánica del juego, creo que ya es suficiente. Creo que más o menos lo controlo bastante bien. Me queda mejorar, evidentemente, un par de cositas. Me queda, por ejemplo, pues mejorar... ¿Cómo que dinosaurios sin vida? ¿Ha muerto un dinosaurio? ¡No! ¡Albus, no! ¡Albus! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡Madre mía, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Nuestro primer dinosaurio acaba de morir! ¡Guau, tío! ¡No, pilotar no, pilotar no! ¡Pilotar no! ¡Se me ha ido! A ver, mover. Creo que esto es lo de mover, ¿verdad? Ahora cogemos a este y... ¡Madre mía! ¡Pobre, Albus! ¡Tú, qué disgusto! Yo pensando, este episodio es la leche. Pues toma, va y se me muere, Albus. La madre que parió... ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto, chicos! Bien, vamos a modificar el genoma del Dracorex, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar uno, obviamente. Así que vamos a ponerle el segundo color, ¿de acuerdo? Ya que el... ¿Este cómo se llama, chicos? Tenemos el Triceratops. Ya le habíamos puesto el otro, pues a este le ponemos el siguiente. Aquí vamos a poner reparación instintiva. Así que, toma. Perfecto. Vamos con la siguiente. Que va a ser... A ver, me voy a fijar en la puntuación. Mira. Este, por ejemplo. Respuesta inmunitaria, que está muy bien. Este sube la puntuación, así que... Toma ya. Ahí lo llevas. Y... A ver, la puntuación. ¿Qué es lo que más sube? Estos dos últimos. A ver, el primero... Instintos agresivos y reparación. Vamos a ponerle reparación porque tampoco quiero que sus instintos sean tan bestias. Así que, ahí lo tenemos. Venga. Vamos a darle cañita. Viabilidad. 69%. Es muy bajo, ¿eh? Pero vamos a intentar incubar al Dracorex. Perfecto. Ahora ya nos podríamos centrar en hacer expediciones solo de Triceratops. Que creo que estaba por aquí, ¿no? O no había solo de Triceratops. No, no había solo de Triceratops. Vale. Pues entonces, nada. Continuamos haciendo lo que estábamos haciendo y ya está. Sí, porque no hay expediciones más por aquí. A ver. No, no tiene pinta de que haya nuevas expediciones por aquí. Vale. Mira, ya ha vuelto el... El camión. Nada, ha vuelto el helicóptero. Y a ver. Vendemos. Esto ya los vendemos todos. A ver. Vale. Como me ha preguntado, ¿estás seguro? He dicho, veámoslo bien. 81%. A lo mejor no llego al 100% del Triceratops. Porque tampoco quiero alargar mucho más el episodio. Pero hoy hemos hecho muchísimas cosas, ¿eh? A ver. Tendríamos que mejorar ya el centro de la UCA, ¿no? A ver. Simulación de entrenamiento. Mejora la precisión. Ajá. Asiando tareas de sedación. Vale. Perfecto. Pues vamos a hacer eso. Y el laboratorio de creación. Alcanzado el nivel de madurez. A ver. Oh, ¿ya podemos sacar el Dracorex? Pues venga. Vamos allá. Nuestro primer Dracorex. Estoy asegurándome de no haberlo puesto al revés. Porque sería una cagada bastante espectacular. Venga. Nuestro primer Dracorex. No levantaste el pie del acelerador hasta que ese contrato cruzó la línea de meta. Mirad. Está... Tiene un color distinto, ¿eh? Las cifras pintan de maravilla. Me alegro. Me alegro. Oh, qué bonito. Es precioso, ¿eh? Nunca es mera cuestión de cantidad, sino de calidad. Tú lo entiendes. Buen trabajo con la puntuación de los dinosaurios. Genial. Hemos conseguido hacer una buena puntuación de los dinosaurios. Y aquí tenemos... El Dracorex. Suena de lo más intimidante. Pero es solo un come hierbas. De todos modos, por si le da por dominar la tierra otra vez, no le cuentes que he dicho eso. Venga. A tu honor, Aaron, el Dracorex. Perfecto. Y vamos a sacar... Ojo. Un momento. Al habla, Lambert. Tengo una nueva tarea. Y creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Echaré un vistazo. Eh... Deme, si te interesa. De acuerdo. Obtene el 50% del genoma Edmontosaurus. ¿Es otro carnívoro? Parece que sí, ¿no? Vale. Vamos a aceptarlo. Y ahora Edmontosaurus. Me alegra tenerte a bordo. Como podrás imaginar, los animales de las distintas instalaciones están constantemente buscando puntos débiles en nuestros sistemas de seguridad. Son más listos y taimados de lo que la gente cree. Pero yo me niego a subestimar su capacidad. Por eso siempre estoy probando y evaluando nuestros protocolos y barreras de seguridad. Y aquí es donde entras tú. Tengo que reconocer que este Lambert realmente considera a los animales tanto una oportunidad como una amenaza. Vale, perfecto. Pues vamos con... Necesito que incubes y críes algunos dinosaurios y que luego los alojes y te asegures de que la UCA está presente en la isla. Esta es la primera fase del proyecto. Prosigue. Vaya, no ha salido de Triceratops. Bueno, da igual. Vale. A continuación vas a tener que incubar al animal en un laboratorio de creación Hammond antes de soltarlo y alojarlo en un cercado. También deberías asegurarte de que tenemos presencia de la UCA en esta isla. De acuerdo, vamos a soltar al Triceratops. Vamos allá. En teoría va a salir con otro color. Así que vamos. Ay, perdón, perdón. O sea, lo incubamos 68% de que salga bien. Tiene buena puntuación. Así que veremos. Veremos un poquito. ¿Qué tal va la investigación? Que me gusta... Ay, perdón. No, aquí no es. Siempre confundo la investigación con el restaurante este. Vale. De momento no podemos investigar nada más. Ya tendríamos que pasar a la siguiente isla. Sí, tendríamos que pasar a la siguiente isla ya. Bueno, a ver. Unidad de activos. Esto es para... Vale, de acuerdo. Centro de expediciones lo tengo bloqueado. Porque tenemos... Vale, se hace en la isla muerta esto también. De acuerdo. Vamos a seguir investigando todo. Tenemos una burrada de pasta. Fijaos. 215.000. Bien. Se está haciendo lo del Triceratops. Y... Hoy no he soltado apenas dinosaurios, ¿eh? No creo que vaya a llegar a poner los nombres de todos. Lo siento mucho, chicos. Pero hoy, entre que hemos hecho el nuevo cercado. Que hemos completado varias misiones. Y he estado muy liado con todo esto. Pues no he sacado suficientes dinosaurios. Aún así. Triceratops también lo voy a intentar sacar ahora. Bueno, de hecho, si no palma. Bueno, aunque palme lo voy a sacar. Y podríamos incubar otro dinosaurio. Es que son los mismos, chicos. No me apetece sacar a los mismos, ¿de acuerdo? No me apetece. Pero eso sí. Os prometo que en el siguiente episodio, porque habrá otro. Si seguís apoyando los episodios así, va a haber otro. Bueno, sacaré varios dinosaurios de golpe, ¿de acuerdo? Se ha conseguido hacer el Triceratops. Así que... ¡Vámonos! No se nota mucho el cambio de color, la verdad. Pero bueno, mola, mola. Mola igual. A ver si que se nota con las rayas estas y de todo. Ahí está el Triceratops. Guapo o guapa, que no sé qué eres. Venga. Puede que ahora sea mona, pero eso solo durará una semana, más o menos. Ha dicho una. Bueno. Kirito. Venga. Podría sacar... Es verdad, me gustaría tener un par de Triceratops, ¿de acuerdo? Así que vamos a sacar otro. Venga. Vamos a sacar otro Triceratops. Y mirad, ya que... Ya que Albus ha muerto, sintiéndolo mucho, ya que Albus ha palmado, vamos a hacer algunos herbívoros más, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a hacer aquí... A otro Albus, pero vamos a modificar el genoma para cambiarle el color, para que no sea lo mismo, ¿vale? Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle también... Pues por ejemplo, mirad. Esto que sube su esperanza de vida. A ver. Sí, esto que sube su esperanza de vida para que dure más. Resistencia. Ataque. Defensa. Vale. Le ponemos esto y esto ya no podemos. Ok. Perfecto. Incubamos a un nuevo Albus. Y también vamos a incubar otro en Montosaurus, porque nos hacía falta para hacer la misión. Así que, modificamos también el genoma. Ay, que no puedo. No puedo modificar este. Qué putada. ¿Qué ha pasado? Vaya, ha fracasado una incubación. Bueno, no pasa nada. Ahora le echaremos un vistazo. Pues sinceramente, voy a sacarlo tal cual, porque al no poder cambiarle el color... Madre mía, Albus, hoy no es tu día, ¿eh? Si estás viendo este vídeo, hoy no es tu día. O sea, no... Madre mía, no te puedo ni resucitar. Bueno, resucitar. No es literalmente así, pero... Se me entiende, ¿no? Pues eso. Aquí está. Venga, vamos a ir sacando fósiles del nuevo dinosaurio. Ya tenemos aquí la investigación hecha. Y madre mía, me da la sensación de que voy a 200 por hora, ¿eh? Me da la sensación. Vale. Vale, perfecto. Vamos a mejorar la velocidad de estos también, que es muy importante. Perfecto. Ya podemos sacar a nuestro segundo triceratops. Así que, vamos a ello. Es que no sé, me gustaría tener varios dinosaurios. ¿Sabéis? Ay, podría haberlo sacado de otro color, ¿verdad? No lo he pensado, gente. Con las prisas de la emoción... No lo he pensado. Lo siento mucho, chicos. Lo siento. Vale. Sube la sociabilización. Así que está genial. Y... Vamos a ponerle... A ver a quién le toca ahora. De acuerdo. Fraxander. Ahí lo llevas. De un triceratops, ¿eh? Por cierto, hay que poner agua aquí. Hay que poner agua, chicos. Madre mía. Seguro que más de uno estaba en plan... Grú, mete el agua, por Dios. ¿Dónde van a beber? De su propio meado... Guau, qué asco. Qué asco, ¿no? No lo he pensado antes de decirlo. Vamos al siguiente laboratorio. Uy. Me gusta este contrato. Y a ti debería. Gana al menos 300.000 con la venta de material encontrado de expediciones. Easy. Vamos a soltar a Albus con otro color. Así que venga. Oh, este sí que se nota, ¿eh? Mira de eso. Parece una sandía. No, que no. Pobre dinosaurio, tío. No, no. Está guay. Está guapo. Venga. Albus, estás vivo. No has muerto. Madre mía. Uy, uy, uy. Perdón. Perdón. Perdona, Albus. Lo siento, lo siento. Te abro la puerta enseguida. Y aquí tenemos a nuestro Enmontosaurus. Vamos a soltar el otro. Venga. Ahí lo tenemos. Es igual, chicos. Lo sé. Pero ahora cuando vayamos a la siguiente isla... Haremos dinosaurios nuevos, ¿vale? Iremos haciendo cositas nuevas. Es precioso, ¿eh? Tal cual es. Es impresionante. Vale. A ver, aquí le toca. Esto te va a parecer una locura, porque la verdad es que lo es. Pero vamos a alentar a uno de los dinosaurios para que atraviese nuestra red de contención. Luego reaccionaremos y veremos si nuestros procedimientos y el personal están a la altura. Sí. En este momento me gustaría retirar todo lo que acabo de decir sobre este hombre. A ver, este tonto, ¿qué hace aquí? A ver, sin ánimo de ofender, porque, hombre, está ahí dando unas vueltas. Vamos a coger un poquito de todo, va. Un poquito de todo. Pillamos los fósiles. Uh, perfecto. Y perfecto. A ver si vuelve a entrar y cerramos la puerta, porque no me hace gracia dejarla abierta, básicamente. Vamos. Ahí, cierra la puerta. Si le enganchas la cola, pues que se aparte. Uh, que se le engancha la cola, que se... Uf, madre mía. A ver, ha dicho que quería hacer... Ah, no, mira. A ver. Inquieto. Está rompiendo la valla. Mirad, gente. Está hinchándole a la... Está metiéndose con la valla. La va a romper, ¿eh? Está atacando la valla. A ver, espérate, porque al final este episodio va a durar bastante, pero está súper interesante. Ha roto la cel... La ha roto, la ha roto. A ver, es un herbívoro. No creo que pase nada, pero... A ver. Helicóptero de la UCA. Añadir tarea. Ah... Confirmado. Sedar. Y esto, hay que repararlo. Y creo que lo hace la estación de guardias, ¿verdad? A ver, creo que sí. Mira, sí, sí. Reparar. Venga. A reparar eso del tirón. Espero que no salgan más dinosaurios, porque se podría liar. No. Albus, no. Quieto. Quieto, Albus. Quieto ahí. No te vayas. Y también de paso comprobaremos que el equipo de guardias... Vale. Mirad, mirad, mirad. La gente está ahí. ¡Oh, no! Tenemos una prófuga. Es hora de seguirle la pista y derribarla. Perfecto. Lo que usamos no es letal, pero recuerda. Ese dinosaurio no sabe que esto es solo un simulacro. Vale, lo movemos aquí otra vez. Entiendo lo necesario, que este no es la mejor seguridad posible. Pero esa es una tarea que yo no abordaría de este modo. Si tienes algún problema con cómo te mantenemos a salvo, doctora, con gusto hablaré de ello. En otro momento. Ahora mismo hay mucho que hacer. Vale, vamos a ver cómo se llevan al dinosaurio. La ciencia requiere no solo experimentación, sino observación. Y contigo, me gusta lo que veo. Sigue así. ¡Oh, mira! Mirad cómo se lo llevan. Mirad, lo enganchan. Y ¡oh! Le cogen como si fuera un saco. Pobrecillo, ¿eh? Por cierto, ¿a quién le ha tocado? ¿Este dinosaurio quién es? Bueno, ahora lo sabremos. Perfósiles. Perfecto. Uh, ahora ha salido de Triceratops solo. Bien, vamos a coger otra vez un poquito de surtido. Y realmente más cositas que hacer aquí no hay. La verdad. Bueno, sí, a ver, aparte de investigar, obviamente. Que vamos a seguir investigando. Ahí, espacio del inventario. En cuanto acabe de investigar todo esto, nos iremos a la siguiente isla. Pues ya está. O sea, genial. Está increíble, ¿eh? O sea, espectacular. En fin, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y poquito más. Espero que os haya gustado los dinosaurios que le he puesto vuestros nombres. Aunque no os preocupéis porque si me vais sugiriendo nuevos nombres, pues iré poniendo nuevos. Así es simple. Misión completada. Un millón. Ahí, entre pecho y espalda. Ahí lo tienes. Un trabajo terminado en condiciones. Lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites cuando se trata de controlar a estos animales. Están buscando maneras de aprovecharse de nuestras debilidades. Ya veremos quién descubre antes el límite de nuestra capacidad. Si nosotros o ellos. Permanece alerta. Y ese siempre ha sido el desafío del complejo industrial jurásico. Explotación versus seguridad. El potencial inmenso para los beneficios. Y para la violencia. Muy bien, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y lo cierto es que a lo mejor antes de irnos a la siguiente isla. Abro el cercado de los dinosaurios de estos. O sea, rompo aquí la verja. Y a ver si se los comen o no. Estaría guay verlo, ¿no? Aunque ya vimos pues cómo cazaban, ¿no? Los carnívoros cuando se comió la cabra y todo eso. Pero no sé. Ya veremos. Si os mola la idea, ponedmelo en los comentarios y lo haré. Nos vemos, gente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!